Durante los últimos 3 a 4 años, dada la transformación digital, la globalización y el COVID principalmente, el número de transacciones en Internet, ya sea de compra, de conexión, de generación de contenido, ha aumentado exponencialmente. De hecho, en Latinoamérica, durante los últimos 4 años, ha aumentado en casi 4.000%. En México, alrededor de un 2.000% durante los últimos 2 años, y en Latinoamérica, Sudamérica, un 3.000%. Eso significa que hoy, la cantidad de información que está en Internet es volúmenes inmanejables. Lo que ha llevado a tener la necesidad, tanto de los medios como de las empresas, de tener que manejar esa información, lo que es muy difícil hacerlo de manera manual. Bueno, ¿para qué necesitamos manejar esa información? Principalmente porque los hábitos de consumo han cambiado. Ya no vamos a comprar al supermercado, ya no estamos yendo a Electra a comprar las zapatillas, sino que estamos haciendo una serie de transacciones a través de Internet. Ya no compramos el periódico físico, lo estamos leyendo de manera digital. Ya no mandamos cartas, estamos mandando mail. Y eso ha cambiado tanto en el sentido de los comportamientos, las opiniones, los hábitos y las tendencias de consumo. Y eso cambia de manera continua. Para poder tener un manejo de eso, es necesario que las empresas estén haciendo hoy día algo que no hacían hasta antes, que es escuchar oportunamente a sus clientes, a sus consumidores, pero también a los ciudadanos. Y aquí hay un concepto muy interesante que se está manejando, que es las tres C. Hoy día una persona puede ser un cliente, un consumidor o un ciudadano. Y por lo tanto su opinión tiene un valor que cada vez más está cobrando preponderancia. ¿Qué hace BIRS? Principalmente como propósito es amplificar, sintonizar y conectar la opinión de las personas como opinión pública con las marcas, empresas e instituciones. Para eso, ¿cómo lo hacemos? De una manera bastante sencilla. Hemos entendido que con tecnología somos capaces de escuchar desde las redes sociales y los medios digitales cuáles son las opiniones de las personas para así poder procesarlas y conectarlas con las empresas a través de tres productos de información. Y aquí somos todos colegas, por lo tanto vamos a entender de qué estamos hablando. Generamos un clipping automatizado que es un poco más que el clipping tradicional en donde estamos identificando, rankeando influenciadores, en donde estamos identificando la emocionalidad de los posteos y por lo tanto podemos identificar las tendencias que están día a día dentro de ese clipping. Segundo, un dashboard interactivo que permite ir mirando la campaña de escucha en el tiempo y poder ir midiendo qué es lo que sucede en las redes sociales, pero también en los medios digitales. Saber si el medio fue el que dio el golpe o si es la red a través de las opiniones de las personas lo que ha sido la fuente para que el medio pueda capturar información y hacer la publicación. Y un informe de reporteo inteligente que permite a los tomadores de decisión saber quiénes son los influenciadores, cuáles son los posteos de mayor impacto, cuáles son las tendencias y por lo tanto tomar decisiones a través de ese análisis. Además, generamos contenido comunicados y hacemos un análisis como herramientas no para, por decirlo así, no para reemplazar el trabajo periodístico o el trabajo de generación de contenido, sino para apoyar ese trabajo. Nuestra postura como empresa es que la inteligencia artificial es una herramienta y no viene a reemplazar el trabajo humano. Es decir, los periodistas o los community managers o los copyrights siguen siendo necesarios para poder trabajar. ¿Qué permite esto? A nuestros clientes conectar eficazmente con la opinión pública, con el entendimiento de la opinión pública y el impacto que ésta tiene en relación con su negocio. Es decir, no me basta solamente saber la mención de mi marca, saber en qué medio parezco, sino que me interesa saber cuál es la opinión pública para poder escucharla y con eso generar los contenidos de acuerdo a mi estrategia y conectarme con mi comunidad. Una comunidad que de alguna manera se sienta escuchada va a ser una comunidad fidelizada. ¿Cómo lo hacemos? Esto es lo mejor porque es muy sencillo. Creamos una campaña de reporteros inteligentes que se crea con tres conceptos claves. Esos conceptos son claves. ¿Verdad? No es... Y con eso basta para conocer resultados. Resultados que nos permiten tener el clipping automatizado, la incidencia sobre las distintas redes sociales, un mapa de las palabras más utilizadas, el mapa de emociones de los posteos, un informe de reporteo inteligente donde nos da las principales métricas de cuáles han sido los impactos en las distintas redes sociales y en los medios digitales para poder también conocer el termómetro de emoción de toda la campaña día a día. Con eso podemos saber cuál es la emocionalidad de la opinión pública respecto del tema que estamos reporteando. También analizamos las principales métricas desde el punto de vista de marketing para poder saber de alguna manera qué impacto está teniendo eso, si es una campaña o es algo orgánico. Y generamos toda la identificación de autores e impactos. Y este es un tema bien interesante porque dependiendo del nicho en el que estamos, por ejemplo, si estamos en política, se habla mucho de los fake news, de los bots. Nuestra experiencia es que hay que identificarlos, pero también de alguna manera hay que saber manejar eso. Si encontramos un bot, la información que aparece en el bot también es una noticia. Quiere decir que hay alguien que está queriendo impulsar eso. O si hay un fake news, también lo identificamos y también es una noticia. Cómo lo podemos abordar es distinto. Identificamos los influenciadores positivos y negativos de acuerdo al lenguaje y al texto que están colocando y las palabras que nos permiten retroalimentar la campaña. Porque yo puedo ver partidos con una campaña fútbol, América, México y resulta que me aparece Carlos Reynoso. Entonces vuelvo a meter esa palabra y vuelvo a retroalimentar. Con esto, la oferta de valor que nosotros estamos entregando es que con tres conceptos, en tres clics y en tres minutos, a un bajo costo, las empresas van a poder aumentar la productividad de sus equipos de comunicación para poder hacer lo que antes hacían en más de ocho horas, ahora en tres minutos, que les permita al equipo de comunicación orientarse a escuchar, entender, construir y fidelizar las comunidades digitales. Que para nosotros es el gran trabajo que los periodistas y los community managers deben hacer. Más que estar revisando las redes sociales, deben organizarse para gestionar las comunidades. Hoy día, nuestros segmentos y nuestros servicios están orientados a profesionales de comunicación y marketing, empresas, marcas, empresas e instituciones y ecosistemas, cadenas de valor en donde hay más de una marca que estén asociadas. Un caso de ejemplo. Este es un marketplace físico en Chile y en la Argentina que se llama Movicenter. Es un lugar físico donde hay más de 56 marcas de automóviles. ¿Ya? Y por lo tanto, tienen que generar contenido y generar un ecosistema para 56 marcas de automóviles que están asociadas a la marca Movicenter, pero también tienen un brandeo como marca individual. ¿Qué hicimos en este caso? Hicimos una campaña en donde colocamos tres conceptos. B&B Chile, Great Wall Chile y Forch Chile. Y esto nos arroja un informe de reporteo con la campaña marca que tiene... Ya estoy quedando por tres. Esta última semana tiene 166 autores con 9 millones de seguidores, 51.000 interacciones y 1.500 viralizaciones, donde la metadata de la emocionalidad es un 82,5% neutral. La fuente más usada desde el punto de vista de la red social fue Facebook. El medio que más publicó fue Grandes Autos y, perdón, el influenciador fue Grandes Autos y el medio fue Infobay. Posteriormente, tenemos los tres posts con más viralización pudiendo ir al posteo. Aquí nosotros damos trazabilidad en línea para llegar al posteo. La línea de tiempo en las redes sociales, es decir, durante esta última semana, principalmente entre el 26 y el 29 de enero, hubo mayor contenido en redes sociales al respecto de esta campaña y los contenidos, es decir, el clipping asociado según cada uno de los conceptos, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Esto nos puede permitir también entender cuáles son las redes por las cuales es más conveniente para una marca poder publicar y hacer su campaña. Y al respecto de las redes sociales, aparece la emocionalidad que existe, por ejemplo, BMW Chile tiene un 6% de negatividad. Dentro de todos los posteos que aparecen, un 6% de negatividad y un 42,1% de positividad. Me detengo aquí en este punto porque hoy el marketing que está asociado a las marcas, más que la generación de contenido como tal, lo que busca es que las comunidades hablen de las marcas y hablen con una emocionalidad positiva que es el efecto WOM. Hoy casi a las marcas no les interesa que hables de la marca pero sí que sea positivo. Es decir, ¿me ama o no me ama? Si no me ama tengo que hacer algo. ¿Ya? Y esa es la tendencia que hoy día también está sucediendo incluso en los medios digitales. ¿Cómo hacemos el engagement para que el medio de alguna manera sea elegido entre tantos medios para que un lector pueda leerme? O sea, debe amar lo que yo estoy escribiendo. Adicional a eso tenemos la emocionalidad del contenido, las palabras más populares que empiezan a salir, si se fijan aparecen otras marcas que podemos retroalimentar que no habían aparecido y la línea de tiempo en los medios digitales. Los principales medios digitales más recientes y más frecuentes por lo cual yo puedo hacer gestión de prensa sobre esos medios. Y la emocionalidad en los medios digitales. La verdad que en los medios digitales es muy difícil que la emocionalidad sea negativa porque por lo general se cubren de manera imparcial los temas salvo en algunos nichos como política o cosas de ese tipo. ¿Ya? Pero aquí aparecen cosas negativas. Lo mismo la emocionalidad del contenido en las palabras populares y nos aparece al final y esto es un ejemplo solamente la posibilidad de hacer con esta campaña con la información que aparece en este informe generar contenido. No lo generó. Merci. Merci. Bueno, al apoyar eso lo que hace es que toma toda la información que aparece en el reporte y me genera una nota. Una pequeña nota. ¿Ya? Puedo decirle yo que sea de 200 caracteres de 500 caracteres me genera una nota y le pone un título. Entonces al community manager al periodista le permite tomar una o dos o tres notas y con eso tomarlo como base para poder escribir y poder colocar en una publicación. La idea no es que la nota de inmediato quede para publicar. No es un robot. ¿Ya? Se los voy a mostrar un poquito más en detalle. Con esto la generación del contenido automático de esta campaña por ejemplo me permite sacar una pequeña nota que pasaba por un periodista en este caso puede ser un contenido que yo puedo subir a LinkedIn, a Facebook asociándolo a las marcas en muy poco tiempo. Ya no necesito tener que ir a reportear físicamente a Movicenter ni tampoco ir a reportear a las marcas como poder tener un reporteo que se pueda publicar. La idea es hacer una invitación a ser parte de esta nueva industria que es la industria del News Tech la industria en donde la opinión pública empieza a tener un valor y un valor muy importante. Ya no es solamente la generación de contenido desde un medio hegemónico sino que es la generación de contenido desde la opinión de las personas. Aquí en México BIRS hoy se lanza a través de la alianza con Memética Digital que es una agencia de marketing digital muy reputada con la cual venimos trabajando ya desde algunas semanas y la idea es poder contar con el apoyo de ustedes tanto para la difusión como para poder darnos la opinión de la herramienta porque parte de la estrategia que tenemos es poder darle a ustedes la posibilidad de usar de la herramienta ya les vamos a dar a los que quieran el uso gratuito de la herramienta durante un periodo a través de la gestión ¿cuántos años? ¿decieron? Digo un periodo limitado de unos cuantos años 365 días por lo menos mira años ¿cómo van días? ahí no puedes medirlo en 365 días no lo pruebas serán inmortales inmortales que levanten la mano el que la quiera por 100 años no, no, no no queremos 99 como palco de las text digo tampoco hay que ser efectivo con 99 nos parece además ¿verdad? mira lo que nosotros buscamos en general comunidad ya más que solo y aquí de alguna manera más allá de la presentación esta es una herramienta que no viene a reemplazar al periodismo ya lo que viene es a apoyar al periodismo a un periodismo de generación de contenido a un periodismo más dinámico un periodismo más de comunidad más de nicho nosotros creemos que de alguna manera los medios digitales están en una transformación somos partners parte de los propietarios de BIRS son periodistas y somos dueños también de un medio ¿qué queremos en México? queremos armar una comunidad y que ustedes utilicen la herramienta en sus medios sin un tema comercial es decir que realmente podamos empezar a mostrar que el periodismo puede adaptarse a estas nuevas herramientas y para eso la idea es que vamos a generar una comunidad y los invitamos a todos los que quieran utilizar la herramienta vamos a generar un grupo de Telegram van a haber capacitaciones de forma tal que ustedes puedan ser parte de eso a nosotros nos interesa muchísimo eso y si los medios que ustedes están hay gente que está interesada también vamos a tomar porque creemos que desde ahí vamos a poder evangelizar un mercado tan importante como el mexicano todo eso lo va a liderar Carlos en México con todo el apoyo de la compañía y la idea también es poder hacer redes porque esperamos en Argentina en Perú en Chile en Colombia y ahora estamos lanzando en México es decir también armar una comunidad de este Newstech el nuevo periodismo en Latinoamérica que es la gran diferencia del Social Listing o de las herramientas que miden sobre internet métrica o del marketing digital puramente tal ¿ya? eso ¿qué les parece? preguntas ¿se inscriben para la suscripción gratuita la suscripción ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo es para poder estar parte de ustedes? mira, nosotros tenemos como mencionaba hay tres un modelo de negocio que tiene tres segmentos el segmento profesional cuyo valor es de 250 dólares mensuales y son tres campañas por mes eso está orientado de alguna manera para un profesional freelance un community manager un periodista que trabaje de freelance con alguna compañía después para un equipo dentro de una empresa que tiene un valor de 750 dólares que apoya un equipo donde hay nueve campañas porque también nos dimos cuenta de que dentro de una empresa por lo general hay nueve vértices que hay que atacar la marca la competencia el mercado en fin y de alguna manera nosotros ya tenemos dependiendo de la industria más o menos las campañas y una de ecosistema que vale 1200 dólares mensuales que es para más cuentas porque de alguna manera es un tema por decirte Palacio de Hierro tiene metido ahí adentro 200 más entonces hay que ir haciendo campañas específicas de acuerdo a las necesidades que se van teniendo o a los tipos de clientes los costos son asequibles la idea no es ser una una herramienta que sea cara sino que por el contrario nuestro propósito es que sea masiva que sea definitivamente masiva ¿por qué? porque si no lo que tenemos es que va a aparecer chat GPT que va a ser un generador de contenido en donde no va a pasar por lo humano segundo que los medios digitales o blogs o los generadores de contenido vamos a empezar a perder terreno y lo que nosotros creemos como propósito es aumentar la opinión pública pero tiene que pasar por la curadoría de generadores de contenido y nosotros somos los generadores de contenido entonces la idea es poder llegar a la empresa para que la empresa pueda valorar y tener esta herramienta y no decir oye me va a quedar solo con algunas empresas que puedan pagar 10 mil dólares 20 mil dólares que no es nuestro propósito los países que mencionas anteriormente alrededor de cuántos suscriptores tienen y cuántos consideran tener en México en el año entre 23 o 23 mira en el resto de latino en Chile tenemos alrededor de 50 mil suscriptores ya entendiendo por suscriptores también generadores y lectores de contenido ¿por qué? porque tenemos varios canales tenemos presencia en dos medios digitales un medio propio y dos medios que generan las mismas empresas en Argentina estamos recién partiendo tenemos solamente tres early adopters en Perú tenemos cinco early adopters grandes en minería que minería es un tema de ecosistema también muy interesante donde no se ve el tema de tanta publicación sino más bien cómo se regula la relación del ecosistema es decir el tema público el tema sanitario el tema ambiental se está mirando ahí las etnias y en México la verdad que tenemos un plan bastante agresivo lo que esperamos es de aquí a finales del 2023 estar por lo menos en unos 40 clientes y estar cubriendo alrededor de 50 mil usuarios que estén funcionando dentro de los cuales particularmente en Chile y en México la idea es armar la comunidad desde los periodistas y los generales de contenido o sea además de la venta con clientes queremos armar la comunidad que es una comunidad premium no hay un sentido de monetización con curso con apoyo con participación la idea es también poder generar algunos medios que podamos ver por ciertas temáticas digamos que nos interesa impulsar tenemos ahí alianza con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial con laboratoria queremos trabajar temas de género queremos trabajar temas infantiles entonces desde la plataforma poder generar comunidades de coordinación de cuentas actualmente cuentan con una plataforma una página donde tengan esta información o el catálogo de servicios ya online si todo ok gracias les vamos a hacer llegar esto y un brochure digamos si de hecho ahorita les entrego los boletines de prensa gracias creé un grupo donde están todos ustedes para mandarles la parte de la membresía pero los que faltan es que no los tengo a todos estamos por inaugurado el grupo estamos por inaugurado ese grupo y seguimos trabajando con ese grupo ¿ya? sí eso me encargo yo sé que no está enfocado a la cuestión política pero ¿tienen considerado manejar alguna situación también con relación a lo que están para ir a México ahora que empiezan las campañas políticas aquí en nuestro país? bueno definitivamente nuestra corriente nunca ha sido mucho en lo personal porque también soy chileno y es una plataforma chilena no involucrarnos en las cosas políticas que no nos corresponden en lo que sí es darle servicio a las entidades que sí atienden el mercado político y utilizar esos canales y nosotros entrenarlos pero directamente no como empresa de que porque el partidismo aquí es es triste entonces 30 años aquí me ha hecho darme cuenta que el partidismo es triste entonces esto tiene que ser una plataforma plural ¿ya? nada de exclusivas quien la quiera utilizar y quien quiera aprender bienvenido quien no adelante pero definitivamente nosotros directamente creo que preferimos que no en Chile tampoco lo hemos hecho en términos de dar servicios directos los servicios se dan a través de agencias a través de profesionales o a través de empresas que estén dedicados a eso y nosotros de manera directa damos servicios siempre y cuando sea instituciones ¿ya? y en ese caso a lo mejor sí complementando la respuesta de Carlos puede ser que las instituciones de gobierno puedan contratarnos estamos absolutamente abiertos a eso en temas de seguridad en temas de seguimiento social desde una perspectiva digamos de escuchar la opinión pública nosotros nos interesa la escucha la opinión pública no la manipulación de la información ¿ya? toda la información que aparece es la información pública nosotros no hacemos nada no nos metemos en nada que no aparezca público todo es público y todo lo que aparece es lo que aparece no hacemos ninguna manipulación de guardar información ni nada lo que aparece es lo que aparece a algunos les duele a otros les gusta o sea nunca manejan alguna tendencia en ninguna de las zonas que no 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 es nuestro propósito yo creo que esa es la estrategia que nos va a llevar al éxito mantener la pluralidad y la transparencia propia del periodismo que es la base y la unión con la ingeniería es la base de nuestro servicio vamos a seguir manteniendo los principios del periodismo porque eso es lo que desde ahí venimos pero en alguna parte mencionaste que había los que preferían y los que rechazaban sí entonces quitas los negativos y nada más te quedas con los positivos no, no te muestras no muestras los dos sí pero ahorita decías que no manipulas no lo manipulas pero como estándar lo que nosotros hacemos lo transparente es lo que está ocurriendo sí claro vamos no te vas a inclinar por Morena o por el otro partido sino vas a presentar la información para que uno nosotros no sabemos nada oriente su estrategia política de hecho mira estamos ahora justamente estamos mostrando unos ejemplos una infidencia que pasó ayer un candidato gobernador quiere el servicio en Argentina y nos pidió en la mañana primera hora tenemos tres horas se metió durante las seis de la mañana para poder atender al caballero y nos pidió que hiciera una prueba en Caliente hágame una prueba porque yo argentino ayer inauguré esto no lo vayan a colocar ayer inauguró un hospital un hospital de niños ayer inauguré un hospital de niños entonces ah fantástico seguramente va a aparecer lleno en las redes no aparece nada y lo que aparece sí es que las críticas que le hallan era estás haciendo estás inaugurando un hospital de niños pero te gastaste 70 millones de pesos arreglando tu oficina y un video mostrando que el hospital de niños ya se estaba lloviendo inundando inundando negatividad 100% entonces cada uno me dice pero no como es posible no puede ser está mal no no está mal vamos a ver qué publicaciones hizo su equipo comunicación como que es normal que digan que tienen nuestros datos entonces fuimos y vimos y efectivamente su equipo de comunicación no había publicado nada al respecto entonces el equipo de comunicación me dice es que mañana vamos a publicar bueno perfecto es que ya foto la salió hoy día y hoy día está así si tú mañana publicas capaz que mañana el asunto sea distinto entonces el reporteo el reporteo es todos los días yo salgo a reportear todos los días antes de salir con mi grabadora o con mi camarita entonces es todos los días que tengo que estar reporteando si cambió la situación capaz que mañana sea 100% positivo si es como el clima hoy es 1 mañana quién sabe se muestra tal cual ahora las empresas o el político que quiere interpretar eso y tomar esa información y gestionarla de una buena manera